Y hace tiempo que no destinas a mi cabeza Pero ya van par de cervezas y me acordé de como tú me besas Haciendo los polvos y una de la mesa Y en el carro, manda y a dormir La casa de tu pai cuando yo te iba a ver A veces que tu pai no me hubo acorriendo Llegando por carita, sudando chamez Dese que los mesas costa y ayer Y me ponen contento que te va a ir con él Lo que te sacaban y te quería ver Pero pusieron la canción que te gozaba a poner Y me acordé de ti Cuando me hiciste feliz, se acabó que me fui Yo no me olvido de mí, ¿por qué? No sabía que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Nos dos